Ya no me toques porque te odio Mas no me olvides, espera un poco Hasta que pueda asimilar sin ti que estamos rotos Yo me reiré hasta que pase Y te comprendo porque es la misma Melancolía de cuando vuelves, pero nada queda Dime que quieres de mí Y de ti, ¿yo qué me llevo? Este tatuaje me llevo esta tarde, todas estas lágrimas Dime que me dejas de ti Y tú dime que te dejo Elige una canción Elige mi silencio, yo me quedo con no verte Nace de la muerte, de una rosa, de repente otra vida Poco pasa, pasa lo mismo, prometo no más promesas Y he cambiado, he cambiado Y aunque fueras la última parada Hay que ser sinceros Hoy mi vida es mejor que cuando estabas Me quedo parado aquí Acepto milagros Nos vamos lejos Nos volveremos Nunca lo hicimos Pernos enteros Espero que aunque no lo temas Te perdone Dios al menos Yo lo había previsto Las consecuencias son tuyas Ya te había avisado Por última vez Y con esta ya va otra Nace de la muerte, de una rosa, de repente otra vida Poco pasa, pasa lo mismo, prometo no más promesas Y he cambiado, he cambiado Y aunque fueras la última parada Hay que ser sinceros Hoy mi vida es mejor que cuando estabas Mejor que cuando estabas Mejor que cuando estabas Y con todo lo que he visto Es difícil de saber si aún existo Pero me veo en el espejo Y me pregunto ¿Dónde vas? Me quedo parada aquí Acepto milagros 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 Gracias por ver el video